Sí, bueno, personal de esa dependencia por razones de jurisdicción, en el día de la fecha, o las 10.30 aproximadamente, tomo conocimiento. Bueno, a través de un personal policial que tenemos ahí destinado en la Ciudad de los Quinteros, que se encontraba una persona sin vida. Bueno, por ser más preciso, en la Roca de Tama hay 42 kilómetros hacia ese lugar, Ciudad de los Quinteros, un lugar conocido como La Jiguera, donde hay donde se domiciliaba un ciudadano, Fausto Nicolás Torres, 65 años de edad. La persona, para eso, lo hacía solo. Bueno, de acuerdo a los datos aportados, una vez que llegó el personal policial, y a través de un familiar directo, esta persona, ayer, o sea, ya a la noche, a las horas 22, habría quedado en el domicilio acostado. Y bueno, en la fecha, cuando concluyó el familiar, lo habría encontrado esta persona sin vida, donde vivía en una casita, ¿no es cierto?, precaria. Sería un techo así de caña, ¿no es cierto?, y paredes de adobe. Al parecer, ¿no es cierto?, se le habría derrumbado y bueno, lo había apretado a esta persona. Pero también se observa que se había incendiado, ¿no es cierto?, se había prendido fuego la vivienda.